Bueno señores, tuve bastantes problemas con el celular Se le puso el slider a la moto De ahí le instalé las exploradoras en la parte del slider Ahorita les voy a poner unas fotos en pantalla Salió una actualización del celular Y a la mitad del video se reinició Y perdí más o menos dos horas de grabación Ya es imposible lógicamente recuperarla Porque el celular se reinició Y los archivos que estaban en la memoria RAM Se fueron a la basura Sí, es bastante pesado, ni modo Había tomado toda la parte de la soldadura Con bastante zoom y buenas tomas Mucha gente, hay un video que acababa de comprar Lo que es una soldadora inverter Que es la que sale también ahorita ya en los siguientes videos Ya no estoy utilizando transformador Porque pues es bastante pesada Y no se puede transportar en moto Y yo me muevo en moto No tengo manera ahorita de No me gustan los carros, lo tengo Pero pues ahí lo tengo tirado Bueno, ni siquiera se utiliza No sé cómo hacerle No voy a recuperar el video Les voy a explicar Más o menos Ahorita hice otros videos Esto va a ser la explicación Si les interesa Pues con muchísimo gusto Y si no Pues igual la información A quién sabe quién le pueda servir Mi moto es una itálica Es una DM La estuve batallando bastante Porque trae una relación de piñón y sprock Bastante corta Y yo no la utilizo casi nunca Para meterme a la playa O para meterme a terrenos escarpados Es muy raro Adelante tenía una estrella Sprock o piñón O como le digan en su país De 15 dientes Y atrás Si no me equivoco Son 46 o 48 Dependiendo de la moto Dependiendo del modelo Hay algunas que salieron con 46 Otras con 48 No tengo la menor idea Lo que les quiero explicar es Entre más chico El piñón de enfrente Y más grande el de atrás Vas a tener muchísimo torque O sea, vas a subir los puentes Las calles empinadas Y todo eso Como si nada Sin bajar cambio El problema es No es una regla Así que tú digas Pero si el 80% del tiempo Que vas manejando en ciudad Estás en quinta velocidad Tu kit de arrastre O sea, piñón, cadena Y sprock trasero Pues te están quedando Bastante cortos Para lo que estás utilizando La moto En este caso Pues yo ocupaba Que la moto Estuviera más descansado El motor Y que no estuviera 8000, 9000 vueltas A 100 km por hora O 80 km por hora Ahorita Todos me dijeron No, que ponerle Un sprock de 17 dientes En la parte delantera Y es muchísimo Que no sé qué Bueno, dije No importa Yo no me baso mucho O mejor dicho Soy bastante escéptico Muchas veces A lo que dicen las personas Prefiero Soy mal en matemáticas Pero pues existen las calculadoras Y con unas cuantas formulitas Que me ayudó un amigo Gracias Alonso A todo eso Divides los dientes traseros Por los dientes delanteros Y te sale un numerito Así que puedes hacer Concordancias Entre sprocks Grandes adelante Y sprocks Grandes atrás En este caso Ahorita Le monté un 17 dientes Adelante Y está el original Creo que de 46 Atrás Más o menos Queda la misma relación Que teniendo Un 14 dientes adelante Y un 36 dientes atrás En este caso A mi me beneficia más Porque la cadena Va a dar menos vueltas Y a la larga Lógicamente Si vas a alta velocidad Entre menos vueltas De la cadena Menos desgaste Entre menos desgaste Menos se va a calentar La cadena Y menos espero Voy a tener que cambiarla Normalmente la cambio Cada 6 meses Y si es que me fue bien Esa es una de las cosas Que quise resolver La otra era De que primera, segunda, tercera Y cuarta Pues me las llevaba En una cuadra O sea en 100 metros O menos Ya traía 4 cambios arriba Con esta modificación No te digo que en primera Y segunda Andas en la ciudad Pero ya con tercera Es más que suficiente Si ya metes cuarta Es para descansar el motor Y la quinta Ahorita lo probé en autopista Me acabé el velocímetro No Yo sé que el velocímetro De la DM Es muy mentiroso Ya lo chequé con GPS Y cuando marca 100 kilómetros por hora De pérdida en mi moto En mi modelo Son 86 O sea dice 100 Y vas a 86 kilómetros por hora Medido en GPS Con captura de pantalla Y todo No sé si la tengo Pero por ahí andaba El vídeo perdido A ver si se los añado Ahí por un ladito La moto mucho más descansada Lo que tenía miedo Y que todos me dijeron No, la moto se va a aburrar mucho Si se aburra No digo que no Lógicamente Con 14 o 15 dientes adelante 46 atrás En quinta Subes A 80 100 kilómetros por hora Una cuesta Bastante empinada Sin ningún problema Y aún así En la cuesta Sigue acelerando O sea Vas subiendo la cuesta Y sigue acelerando la moto Aunque ya no tengas cambios Que meterle Ya vas en quinta Ahorita La Calé En autopista Perfecta Vibra muchísimo menos Que esa es una de las cuestiones También Problemas de moto china Lógicamente Y hasta el momento Bastante satisfecho Se lo recomiendo Si no viven En lugares montañosos O con muchas subidas Y muchas bajadas El cambio Te cuesta 70 pesos El sproc de adelante O piñono Como le digas Y la cadena Reforzada Creo que estaba En 200 y tantos El sproc trasero No lo he cambiado Es el original Ya necesito cambiarlo Porque ya me lo acabé Y resultados bastante buenos Vale la pena Bastante contento Una friega Si es una friega Hay que cortar la cadena Hay que ajustarla Hay que mover la llanta Y todo lo demás Eso ya sale en el video Anterior Ya ahorita anda en la casa Editándose Y pues esa era una de las cosas Aparte Se le cambiaron Se le hizo servicio A las barras También se le va a poner fotos Y unos pedacitos de videos Ahí Porque por la falla Que tuve en el celular Me grababa 5 minutos Y se apagaba Y se reiniciaba Ahorita ya está bien Por suerte 8 minutos y contando Y no ha hecho Ninguna de sus chocoaventuras Las barras Que se le hizo a las barras Las barras se desmontaron Se quitaron Se le sacaron los resortes Se le limpiaron los resortes Se le quitó todo el aceite Que tenía pegado La cochambre El cochambre La cochambre No se como se diga El cochinero que hace el aceite Cuando se estanca A la hora de vaciar El aceite que venía dentro Espero que haya salido en el video No se si alcance a tomar La imagen exacta Pero por ahí debe andar Salió una especie De café con leche Así que el aceite Pues ya venía contaminado Igual Clásica de siempre Estuve investigando Se supone que el aceite Que lleva Tiene un grosor Monogrado O sea que no importa Si cambia el calor El frío El frío de 30W Ahorita estuve platicando Otra vez con un amigo Y me está diciendo Que el de su moto Es 10W Capaz y me equivoqué yo O la información Que encontré en internet Pues no era verídica Y ni modo Limpiando las barras Se le sacó el aceite Se le limpió con gasolina Se le quitó el cochambre Que estaba en la parte de abajo El resorte El segundo resorte Ya estaba bloqueado O casi pegado Por el cochinero Se volvieron a montar Las barras Se le puso el resorte Se le añadió Aproximadamente 250 mililitros De aceite Yo no utilicé el aceite Que lleva de fábrica Y el porqué es Regreso a lo mismo No me meto tanto A campo traviesa No ando en terrenos Irregulares Y la moto La DM200 Brinca demasiado En carretera Y a 80 100 kilómetros por hora En un bachecito Puede brincar bastante Y no es nada agradable Y aparte la moto es alta No No estás muy pegado al suelo Que digamos El centro de gravedad Es bastante alto En qué mejoró Le puse un aceite motul Bastante cariñoso Es el mismo que le pongo al motor 20W50 Muy grueso Queda en 20 cuando está frío En 50 cuando está caliente 20 minutos de andar Y Es más que suficiente Para que las barras se pongan Como si fuera una moto de calle Si empiezas a agarrar baches Poco a poco Se pone más dura La suspensión Y creo que En carretera Y en calle Se ve bastante la diferencia Ahorita con el Sproc nuevo Y con la suspensión Como debe de ser Bastante más dura Y que ya no estás resorteando Como loco Las curvas las tomas Muchísimo más fácil Y con muchísima más seguridad Esa es la Perdón La adaptación que se le hizo O la modificación Que se le hizo a las barras La otra cosa es Que también el video Y si me preguntan ¿Por qué no explicaste en los videos? ¿Por qué? Porque los vecinos tienen música Y yo me pongo a trabajar Allá afuera de mi casa Mis inventos con la moto Y si ellos ponen música En primera no se escucha Lo que estoy explicando Y en segunda Me bloquean los videos O me reportan Por derechos de autor Aunque no sea yo El que está poniendo la música Pero si se escucha de fondo YouTube tiene Esa política Y pues no le podemos hacer nada Otra cosa que se le hizo El cubre asiento El asiento Tip de evitar Que se te rompa el asiento El vinipiel de la Itálica Duró un año Tres meses Y se empezó a cuartear Ahí en el video sale Ahorita les pongo un fragmento Y lo que hice fue Para evitarme Mandarlo tapizar Agarrar una lata de pintura negra Y pintarlo ¿Por qué? Para evitar que se fregara más Y aparte para que no se viera feo En la parte de abajo de la cubierta Se le compró una cubierta Pues ahí está el video 130 pesos Y la verdad Muy cómoda Y ya no te resbala el trasero A la hora de frenar Ni de acelerar Mejora de seguridad Y mejora de manejo Creo que es bastante importante ¿Vale la pena? Por 130 pesos Sí, vale mucho la pena Y consejo Pónganselo desde antes Que se les friegue el asiento Yo vivo en Mazatlán Hay mucho salitre Mucho sol Y se acaban los plásticos Los asientos Y todo lo demás Bastante rápidamente Creo que es una solución No es Lo mejor que se puede hacer Pero pues una tapizada Vale más de 600 pesos El asiento no lo amerita todavía Creo que Con el truquito este De la pintada Para que no se viera feo Y la malla encima Quedó bastante bien Y De perdida por un año O dos más No voy a tener el problema Y si pasa algo Lo que se va a desgastar Es el cubre asiento No el asiento Si ustedes tienen La fortuna Entre comillas De ver el video Y de agarrar el consejo Antes de que se les rompa El asiento Pues que bueno Se los recomiendo bastante Y que más modificaciones Se les hizo Creo que es todo Hay una pendiente Que se le va a modificar El cableado eléctrico Para ponerle Luces de emergencia Que en carretera Me hicieron mucha falta Porque si pones la direccional Puedes causar un accidente Más a velocidades Más sostenidas Tienes que tener Tus luces de emergencia Para poder decir Sabes que me voy a detener O sabes que tuve una falla mecánica Y pues la moto No avanza Y pues me quedé aquí tirado Dame chancita Para poderla empujar Orillarme donde tengo que estar En un lugar seguro Algunas motos lo traen Batallé bastante Para conseguir el enchufe El enchufe del apagador Perdón Es un apagador De tres hilos De tres hilos separados Se me hizo una tontera Ya que lo compré Cuesta como 5 o 8 pesos No me gustó para nada Y unos taiwaneses Creo que son taiwaneses Porque la verdad El idioma está bastante raro Sacaron un circuitito Que es una tontera Ya lo había pensado Pero no sabía si funcionaba o no Ya lo calaron ellos Y si funcionó como debe de ser Son dos diodos Y un apagador sencillo En los próximos días Pues voy a hacer el diagrama Y se los voy a dibujar Y voy a hacer la modificación Para que tenga Las luces de emergencia Y aparte Las luces Y las direccionales Que tengan un patrón de prendido Parecido a una torreta de emergencia Los tres pulsos Que se apague Y otra vez tres pulsos Y que se apague Esa es otra de las modificaciones Que pienso hacerle Debido a Vienen Las direccionales de LED Y No es que iluminen Así que tú digas Wow Prefiero tener un poquito más De llamar la atención Y que estén parpadeando Que estén avientando el estrobo Por situaciones de emergencia Creo que vale bastante la pena Y En las direccionales Cuando estás en ciudad Si parpadean rápido Llaman igual más la atención Que un parpadeo lento Que Normalmente Un vehículo De cuatro ruedas Pues ni siquiera le pone atención Creo que es todo No me gusta hacer estos videos No me gusta la verdad Estar explicando lo que hice Es bastante batalloso Es más fácil Explicar sobre la marcha Haciendo las cosas Pero Pues aquí está la explicación De por qué No puedo Muchas veces Que quedan Hey ¿Por qué no le pusiste audio El video? Si le puse audio Y muchas veces Hasta me puse a explicarle Pero el problema Es que si pasa un carro O si pasan los vecinos O si prenden una bocina O si ponen música O si hasta el vecino Prende la tele Con suficiente volumen Me bloquean el video Ya tengo dos reportes Y uno no sé ni siquiera Por qué es No me dijeron Simplemente me amonestaron Y el otro fue por Una canción que salió En un video Cuando salimos A dar la vuelta En las motos Al malecón Y pasó una pulmonía Por un lado Como si fuera un taxi abierto De aquí de Mazatlán Búscalo ahí en Google Pulmonía Y me clausuraron el video Ya es bastante molesto Hago lo que puedo Críticas hay muchas La verdad los comentarios Críticas constructivas Adelante muy bien Si solo vas a No que soldaste bien mal Y que esto y que lo otro Viejo No soy soldador No soy mecánico No es mi fuerte Igual voy aprendiendo Igual me esfuerzo De hacer los videos Espero que les ayude Ahí les dejo La vista de la marina De perdida aquí Si hay algo bonito que ver De fondo Y nos vemos